No hace mucho tiempo les había revelado que Mojang quiere actualizar, rehacer su interfaz del menú de creativo, ramps y servidores. Esto se debe a diversos comandos que se han encontrado en los archivos de Minecraft, pero parece que se tiene toda la intención de seguir actualizando y renovar cada pantalla que tenemos en Bedrock. Toda esta gran novedad nace con el mensaje de DarkGamer que nos dice Mojang está comenzando a transformar el menú, seleccionar mundo, reinos y servidores destacados. Y aquí nos adjunta cuatro misteriosas imágenes que no se visualizan bien debido a lo pequeñas que son, ya que serán íconos de las próximas interfaces de Minecraft. Vamos a ver la primera. Vamos a ver la primera imagen. En la primera imagen nosotros podemos visualizar el siguiente ícono que no entiendo muy bien para qué va a ser. En realidad ni le veo pies ni cabezas, no sé lo que estoy viendo. Voy a suponer que esto es el cielo, esto es una nube y este es el solecito y este es un pedazo de tierra y esto es agua. Es más o menos lo que yo llego a entender gracias a estos píxeles. Probablemente este ícono sea el ícono para poder ver nuestros mundos. En este caso va a representar el ícono que tenemos ahora mismo en la parte superior de los menús. Si nosotros nos vamos ahora mismo a Minecraft, se darán cuenta que en la parte superior de lo que vendría siendo este menú tenemos algunos íconos que representan a nuestros mundos, amigos, en este caso amigos or realms y los servidores destacados. Como pueden ver estos íconos tienen una pequeña representación, así que es probable que el ícono que acabamos de ver tenga que ver con la pestaña de mundos. Ahora vamos a pasar al siguiente ícono. El siguiente ícono nos representa algo morado que no entiendo muy bien que sea. Yo veo como una especie de cabecita de Enderman por aquí como con una cola de pescado. En cualquier caso este ícono es morado y lo único morado que tenemos en el menú principal de Minecraft vendría siendo el realms. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la sección de jugar y nos vamos a la suscripción del realm plus, ustedes se darán cuenta que aquí nosotros tenemos un color bastante característico, que vendría siendo el morado oscuro y el morado claro, el mismo color que tiene el ícono que vimos hace un momento. Así que no es tan difícil suponer que tenga que ver con el ícono de los realms. Probablemente ese ícono va a representar una nueva sección en esta interfaz. Así que es probable que tengamos mundos, amigos, realms y servidores destacados. ¡Wow! Cuatro nuevas ventanas en Minecraft. Esto suena bastante emocionante. Ahora vamos a pasar con la próxima imagen. En la próxima imagen creo que nosotros podemos visualizar una parte de un mundo. Así que se podría decir que esta vendría siendo el ícono que va a tener futuramente la interfaz de mundo. Y esta no va a ser eso. Pero ambos representan un mundo, así que no entiendo muy bien. Esto sí lo veo más posible, que sí sea el nuevo ícono de representación de un mundo. El otro en sí ahora mismo me ha dejado un poco de dudas. Si no es el ícono de mundos, ¿qué es? Si nosotros volvemos a la sección de mundos de nuestro Minecraft, se darán cuenta que este ícono y este otro ícono tienen bastante que ver. Así que es más que probable que ese ícono sí sea para los mundos. Pero de nuevo me pregunto, ¿para qué va a servir entonces el otro ícono? Probablemente sea como una pequeña previsualización. No lo tengo muy claro. Y ahora vamos a ver la última imagen. En la última imagen nosotros podemos ver nuevamente un ícono de mundo. ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué tenemos tres clases de íconos de mundos? Yo no entiendo muy bien muchachos, pero es probable que este ícono tenga que ver de nuevo con los mundos. Y algo de lo que me acabo de dar cuenta es que este ícono es el mismo que el ícono primero que nosotros vimos en este video. Solo que con un atardecer. Como lo pueden ver en esta pequeña comparación. Aquí nosotros podemos ver, no sé, un día normal. Y en la segunda imagen podemos ver un atardecer. Así que aquí nosotros ya podemos empezar a hacer nuestras especulaciones. Eso sí conocí que van a tener que ver con mundos. Pero en sí no sé muy bien en dónde nosotros los vamos a poder visualizar. Es probable que en el menú de mundos tengamos otra clase de menú dentro de ellos. Porque recuerden que si ahora mismo nos vamos a Minecraft... En el menú de creación de un nuevo mundo, nosotros podemos entrar rápidamente a lo que vendrían siendo las configuraciones de un mundo. Pero nosotros solemos ignorar un menú secundario que se encuentra aquí. Y vendría siendo este de aquí. En donde nosotros podemos ver las plantillas de nuestro mundo y las plantillas destacadas del Red Plus. Si lo pensamos de mejor manera, es probable que el tercer ícono que nosotros vimos en este video tenga que ver con los mundos. Sí, pero los segundos íconos es probable que tengan que ver con este menú de aquí. Por ejemplo, el primer ícono que nosotros vimos de una especie de día brillante tenga que ver con las plantillas de mi mundo. En donde nosotros podremos visualizar un segundo menú que almacenará nuestras plantillas de los mundos. Por ejemplo, las plantillas de mundos son estas. Las cuales nos ha dado Minecraft gratuitamente. O en donde nosotros hemos adquirido cosas dentro del mercado. Y lo que vendría siendo el segundo ícono que tenía que ver con el Rems. Es más que probable que sean las plantillas del Rems Plus. En donde nosotros vamos a poder visualizar los mapas que nos ofrecen gracias a la suscripción del Rems. Así que si lo vemos desde ese apartado, las piezas empiezan a encajar bastante bien. Porque esos íconos que vimos hace un momento tienen que ver con este menú de aquí. Este menú secundario. Así que este menú probablemente sería el de las plantillas 1. Este para las plantillas del Rems. Este para poder visualizar nuestros mundos. Y este es el cual no le veo aún trabajo. Probablemente sea para una subventana que nosotros vamos a tener una ventana nueva. Pero bueno, eso es algo que nosotros tendremos que ver próximamente. Cuanto añadan estos nuevos menús a Minecraft. Además agregando a este video tenemos el mensaje del señor Haria. Que nos dice. Han agregado un montón de imágenes en la última versión beta en Oreo. Estas son imágenes de logros. Vamos a tener nuevos logros de Minecraft. O mejor dicho serán logros que estén representados con otra especie de ícono. En la primera imagen nosotros podemos ver lo que vendría siendo un Alex con un estandarte voy a suponer. El cual lo ha pintado. Así que es probable que el logro del estandarte tenga este nuevo ícono. Y así mismo tenemos un logro el cual es vestirse de neterita. En donde debemos a Steve y a Alex vestidos de neterita. Me he dispuesto a buscar este logro y les puedo decir que es bastante similar por no decir parecido al nuevo ícono que fue encontrado en la actualización 1.19.60.25. Así que simplemente no sabría decirles si van a rediseñar esos dos íconos o van a hacer una nueva cosa. Estaba leyendo los comentarios y decían que probablemente vayan a rediseñar las armaduras de neterita. Es por eso que han agregado una nueva par de imágenes. Las imágenes que les mostré hace un momento. Aunque para hacerles bastante si entreo esta imagen y esta otra imagen yo las veo bastante iguales. No sé ustedes díganme si la ven alguna especie de modificación. Y lamento no poderles dar esta imagen a color. Pero creo que ya están conociendo que no soy un pro en Minecraft. Me faltan un montón de logros. Esto lo tendremos que hacer en una serie. Pero esto sería todo lo de este video. Como puedes ver Moya nos está preparando bastante contenido. Y es tan pero tan probable que vayan a actualizar bastante el menú que conocemos hoy en día. El menú de mundos, el menú de servidores y el menú de amigos. Además de que probablemente agreguen un nuevo menú para los servidores del REMS. Recuerda que vas a tener todas mis redes en la descripción. Al igual que las membresías activas en el canal. Muchas gracias por el apoyo muchachos. Mi nombre es Loboxi. Y te deseo un estupendo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!